¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¡Moskeimer 1 y 3! ¡Al habla! Y estamos aquí con Bloodborne Jugando en la maquina de Bloodborne Y bueno... ¿Qué hemos hecho? He gastado todas las mierdas que he conseguido de esto porque he mirado esto No sé si... Estoy gordo, tío Lo hemos conseguido y hemos visto esto Podemos comprar la espada Bueno, la hemos visto antes Pero... El rociador de llama es muy divertido ¡Mira la descripción! Sí, la verdad Me da cuenta de una cosa que pone Además, a las bestias de Jarnal no les viene mal un poco de purificación y ya me ha venido el meme de Kill it with fire y es bastante gracioso En mi mente se me da mejor Podemos comprarnos el fusil de Loot Whiff pero necesitamos subir uno más de 10 veces de sangre Y... ¿Qué más? Bueno, que esto de la buscar de tumba que no merece la pena porque mi armadura es como... de las 10 veces mejor Y vamos a seguir con la historia No, 20.000 Así Y vamos ahí Vamos a empezar Y vamos a ir a... a... a la segunda Vamos a... a la segunda Vamos a ir a por... Vamos a intentar este capítulo Al menos yo Una cosa peor ¿Dónde has ido antes? ¿Qué coño es? Ah, es... Al antiguo taller Y ahí es para conseguir uno de los tres... eh... cordones umbilicales que necesitamos para hacer el final que yo quiero hacer Está bien, que al final de la... ¿Esta? ¿Cómo se llama? De... De... Esto sí que... Si ponemos los tres finales y eso Sí, pues te lo descargas tú O podéis buscarlos No me seáis vagos ¿Qué cojones? Que faltaría... Me tocan los huevos Sois unos putos vagos de mierda No sé si se... Eh... No sé si... Es que no sé si completamos O sea... Dark Souls 2 lo completamos Me... Los DLCs sé que no lo completamos grabándolos Pero yo sí los completé Tú sí los completaste aparte Pero... Hostia... Joder... Mira, ¿lo ves? Me va subiendo un... un debut Pero no está Creo que... No está muy bien creer Creo que es... O sea, como he dicho un capítulo anterior Creo que es... Eh... Frenesí Eh... Lo que digo... Eh... Dark Souls 2 no sé si nos borró los capítulos finales Youtube ¿Por? Porque me parece que no están subidos los... Todos Mira, un ojo inyectado en sangre Muy divertido todo Ideal para los niños Vamos a ver... Por aquí Y sus familias Mira, una marca esta Tiene puta madre Vamos a ver por aquí Tee... 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 Antes de llegar la primera... Ella te lo queda pero son Lámpadas Bueno... Esa es la costumbre Sí... Vamos a ver qué pasa Hay unos perros, no como los anteriores que dan un poco mierda, sino que estos tienen cuchillos en la boca. Bueno, en realidad son huesos, pero funcionan estos de cuchillo. Me recuerdan a un Digimon, no sé por qué. Bueno, también están estos hijos de la grandísima puta. Muy bien. ¿Has visto la bala? Cómo ha ido, ¿no? Y para dónde te estaba apuntando, ¿verdad? Sí, de 10 a las balas. O sea, te estaba apuntando... Madre mía, he pasado por debajo del cerro. Hacia una dirección y se ha disparado totalmente hacia la otra. Vamos a matar a todos los bichos que hay por aquí. Y luego ya coges cosas, ¿no? Sí, hay alguna que otra cosa suelta por ahí. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Eso ha sido... Ayambo Sama, no de forma de drama. No me has jugado de ahí, eso es una hostia. Bien, bien. Más técnico de toda la nación para divertirlo. Balas de mercurio. Y creo que ya no hay nada más para quillar. Aunque bueno, siempre es bueno quedarse pillado en esa piedra. Más balas de mercurio. Si no luego tengo que... Luego no tengo que comprarlas. ¿Qué van a hacer cambiarme este arma? Coño, mi culo. Esto de que gasten 2 munición cada disparo. No hace ni puta gracia. ¿Qué estás escuchando, Ivan? No sé. Ah, ¿el de Sama? Sí, luego lo escuchas, Ivan. Tienes que estar atentos a lo bueno que soy. Una cosa, si un yihadista come chile picante, se convierte en explosivo. Sabora un pastical en T4. Ya. ¡Mie! Buena cosa. Y estos japoneses que hacen las Pringles y los KitKat de sabor a cualquier mierda que se les ocurra. Un día de estos se inventará el sabor a C4. KitKat sabor a KitKat. ¿Te imaginas? KitKat sabor a Pringles. KitKat sabor a KitKat, ya. Ahora sí que no te apre. No subes si no es el poder. Es verdad, a ver si compramos... Tendríamos que hacer un vídeo de esto de comiendo mierda japonesa, ¿no? Lo vas a pagar tú si te compras. Dulce japoneses. Vamos a comprarlo ya, pero ¿sabes por qué no vamos a volver? Igual lo volvemos, lo compramos y no me lo equipo. Porque simplemente, actualmente, el martillo es mejor. Si lo mejor un poquito, creo que llega a ser más chachis, pistachis. ¿Qué pasa si...? Sistema de mi chiste es el señor cazador. ¿El señor cazador? Señor cazador para usted. Matita cerda. La muñeca se pone aquí como a ayudar o algo. ¿Qué pasa muñeca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Estamos llorando? ¿Qué está pasando conmigo? Dime, Hunter. ¡Ah! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Y te tiró la piedra a la cara! ¡Estoy llorando! Pero... ¡Estoy llorando! ¿No es así? ¡Estoy muy gracioso! Yo os amo. Demuéstralo. Demuéstralo. Te montan aquí la tercera gran mundial. ¿Qué me ha dado? Ah, la piedra esta, ¿no? ¿Lágrima de piedra o piedra de lágrima o algo así? Consigue gema gota. ¡Mira lo que hago en tu puta lágrima! ¡Así, en su puta cara! ¿Y esto? ¿Por qué sirve gema gota? A veces siguen recuperándose. Más dos. Esa gema gota, no es la gema sangrienta-lágrima. Gema sangrienta-lágrima. ¿No es la gema gota lo que te manda? Sí, pero... Son camas sangrientas. Espada gran de Ludwig. A ver, por lo menos os enseña cómo es, hija puta. Es esta. Habréis visto que todo el puto mundo la lleva. ¿Qué hagas con la punda? ¿O es una espada dentro de otra espada? Lleva esta de momento, así cambias de arma. Pero es que... Creo que sí. Lleva esa, lleva esa. Luego cuando me cambie... Esto, quiero mejorar la... Venga, lo llevo ahora contigo. Bueno, hemos llegado aquí. What? ¿Qué también podemos? De botallero abandonado. Hostia. ¿Desde todos puedes ir al antibotallero o no? Puede ser el osadio de Henry. Henry. A un lado. Que no sé cómo se pronuncia, cojones. Cóctel de sangre acre. Esto es el de las calaveras seductoras. No, no. Me imagino si fuera aquella. Es que la veas haciendo. Sirve para que... Tú la lanzas y los enemigos van a ir. Es por una distracción. Pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Mira, ahora te voy a enseñar uno de los personajes más adiós. Que se llaman las viejas de pueblo. ¿Son esas? Es que son gilipollas. El suelo también. Sí. No. No me hace mucha gracia. Bueno, en realidad me da asco. Estas hijas de puta que te las caminan ya pegan un huevo. Parece que no tienen cuello y luego ves que el cuello es el doble de su cabeza. Una guillotina. Puede estar en sangre. Le metes la mano ahí. Hostia, un ojo. Qué guapo, ¿no? Me gustaría poder. Coño, hola. Que dos, hija de puta. Hey, hey. ¿Qué tiene eso? Eso es lo de marcar las vacas, ¿no? Esto tiene punta. No sé. Mira, para mejorar armas. Por aquí no hay nada. Tengo señales lo que hay. Hombre, algo habrá. Por aquí hay un señor que no habla. Ya está. Hay un arma, ¿sabes? Aquí no hay nada. No podemos activar la palanca. Un conocimiento del bloque. Pero muestralo, a ver si... Que no, no. No se puede. Ya verás por qué. Que divertido. Mira, pues vamos por aquí. Mira, es divertido. Un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada. No hay nada. ¿Por qué? No hay nada. ¿Por qué? Sí, ese. No. En este lado aquí, debería salirme. Ahí delante. Un enemigo. Ah, sí, es verdad. Que está la que yo llamo la gorda. Esa señora que está bastante... Bueno, todos. No sé. Que a su amiga no le hacen nada. Por cierto. Siempre haces. Siempre haces. Siempre haces. Me cago un lápiz. Me cago un lápiz. Me encanta cuando lo lanzan a los árboles y ni siquiera se queman, eh. Esa que sepa. Me ha empujado y me ha salvado. Hala. ¿Eso qué era? El combate para saber... Para saber cuál tiene el martillo más fuerte. ¿Cómo va? El combate más gordo. Bueno, ahí hay un señor de estos de piedra. Una piedra en la mano. Creo que puede ir a correr. Yo creo que es un ladrillo, tío. No sé, nada más. Pero es un ladrillo perfectamente. Como a la vaca de Harvest Moon. A la vaca de Harvest Moon le gusta eso. A la siguiente he pensado. Y ya está. Como detener a un bicho que es el doble de grande que tú. Consigo un martillo el doble de grande que tú. Básicamente. Ya está. Y ya está. Y nada. Pues es seguir por aquí. Un poquito. Si fuese lógico esta arma tendría dos filos. El de la espada y el del martillo. Si fuese lógico. ¡Eh! Toma. Yo estuve loca. ¡Loca el coño! Y nada. Pues es seguir por aquí un platico más. Porque... Si. Es cierto. ¿Otro cuervos de esos que te hacen mucho daño? ¡Wow! Sí, es un navaje. ¡Damu Wells! Sí, es un navaje. ¡Damu Wells! ¡Damu Wells! Me va a tener allá abajo, pero bueno. Yo... De hecho, ese yo no lo había visto. Yo sí. Pues tenían una orgía ahí montada. ¡Tan guijarros! Es como una puta mierda. Pues lo que son los enemigos, eso. Una puta mierda. Bueno. Creo que es esto lo que estoy hablando. Igual voy a ver. Ah. ¿Bajamos? Ya está. Bueno. Claro. ¿Con este señor hablaba de antes? Sí. Pues nada. Bueno. Ya. Pues volvemos para arriba. Un polonte... O sea, un esto hecho de... De un poco de hierro y madero. Ya está. ¿Para qué más? Bueno. Pues va. Pues aquí ya me has con que te ha dado. Un rodillazo o algo. Pues te empuja con la mierda. ¿Seguro? Si Te he visto de tu etapa Me había parecido que no Si te he visto de tu etapa no era para... Mejoraba el siguiente disparo Toma, que os quiero ¿Te ha matado? Vaya guantoso me ha solto con una piedra Calip de trastumba Ah, pues bueno vamos a... Paso del osario Esos que tienen osos aquí Encerrado El chiste como de puta mierda No Ya, ya, es como Se me ha muerto mi Manolo Hay que estar de luto hijo de puta Te voy a matar Si vas a ir a la cárcel Hombre, si te mata No vas a ir a la cárcel Y se mueve Viales de sangre Esto es muy bueno Porque aquí te voy a espiar un buen rato Parneando viales de sangre Te ha salido de la carretera Como de comillas, ¿no? Entre comillas Me tardó como media puta hora en darle a la palanca, eh Si Que Bufo La verdad Me bufo Has soltao lastre Y ahora va al mar, rápido Que 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 los gases también pesan Los gases también pesan, eh Ya, ese hijo de puta tiene 20 cosas ¡Hijoputa! Te cuido que había una tía tirándote cosas de fuego, eh Te van con ustedes ya Había Ahora ya Pues no se acerda Ahí Hola Este es el manor No, lo has matado, gordo, eh Ya Hay que matar a esta primera vez Para nada Para nada De sobrado que voy No Llega ¿Sobrado o qué es eso? Sobrado Pa, no, mira Me gustan esos Esos Eh, eh, eh Caballos destripados, eh O sea Son Adorables Como un poco de razqueloso de estos ¡Hijoputa! Que atraviesa paredes, por cierto Y que se mueve Aquí también hay nada No sé Un cobertizo más grande, ¿no? Cobertizo no, eh Granero Puede ser Sí Creo que se puede Creo que se llama Granero Pero tiene otro nombre Bueno Es que esto ya Por aquí se ha llegado Por aquí se ha llegado ¡Mierda! Otro puto lisiado Que calles Dejad de ver un estupo viejo Es una sangrienta competente Mira lo contrario a A los funcionarios Es un estupro funcionarios ¡Aaaaaaaaaah! A ver Vamos a dejarlo hacer el gilipolles un rato No, hacer los gilipolles es bien Más ojos inyectados en sangre. ¿Para qué sirve esa mierda? Es para hacer un ritual de la mierda esta. ¿Cómo que no? Cojón. Bueno, voy a hacer como que no he visto nada. ¿El qué? No sé, que me ha dado un puto efecto extraño. Y ya está, me han hecho un puto efecto extraño. La putada del martillo. Que dejéis de empujar. Maleducado. Esas son las abuelitas. Adorables. Todas ellas. Que dice... Abuela, estoy lleno. No pasa nada. Come un poco más. Por si no, martillazo. En toda la boca. Porco de martillo. Bien. Por si les meto bien. Joder. ¿Sabes qué es lo bueno? Que aquí no hay gárgolas. De momento. De momento, vaya. Las pega dos balazos en la espalda. Me da igual. Me han pegado. Y se te pone a flamear. Es como... Report... Eh... Hacks. Report fucking moron. Pum. Madre mía. Cómo me he agachado justo en ese momento. Cómo se nota que... Coño. Caio un perro. Sí, pues casi se cae el gilipolle del perro. El gilipolle del chucho. ¿Te has saltado algo? Sí. Gracias. Una bruza. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre no! ¡Tu puta madre, vieja de los huevos! A tomar por culo. Vete a tomar por culo por ahí. ¡Vieja de puta! ¡Vaya! ¡Bien! ¿Eso que era un agarre? Sí. Yo creo que... No sé si en este juego o en otro... Hubo, hubo, hubo... Había... En una de las esquinas de la derecha... Si ibas y no tenías cuidado, te cogía y te empezó a rajar el cuello y te mataba. De un golpe. Aunque el enemigo fuese una mierda, ¿no? Y vamos a abrir esto, así no tenemos que... Dar toda la puta vuelta Otra vez, ahí está Bueno, aquí hay dos lugares, uno que es para el jefe opcional y para ponernos las runas Y para ahí delante donde decimos que hay Y vas a ir por el jefe opcional Claramente Mi intención es pasarme todos los jefes Incluso los del DLC Hola Estoy aquí, ¿eh? Hombre, es que si tienes la edición goti, pues... Suelo estar bien Suelo estar bien y intentes pasarme el DLC Como te he pillado, ¿eh? Hola Me has cagado en el pecho de una forma Con tropezones y todo Y... ¡OLE! Yo creo todo, ¿no? 300 de vía 300 de vía 380 Vale, vamos a seguir por aquí Hay un objeto, lo he visto Derecha Derecha Hay Hay un perro y luego hay otros dos perros por ahí Los perros ya no los he visto Uy, como te has tirado Esa no Esquivame esta De que quiero cogerlos, me dejan Oye 19.000 almas que tengo ahora Tú, o sea, me cago en mi puta vida Me he comprado el espadón este Joder Estoy flipando Creo que por aquí habría otro objeto No Vale Y vamos a poner jefe No sé si llamarla jefe o jefels Pues en realidad son dos Algo... no sé, es muy extraño Digamos que huelen a pis las dos Bueno Hola Y que huelen a pis lo vais a entender ahora En un ratillo En un ratillo Tienen aquí más Puto lento así Ostia Puto lento, toma Hachazo Vale, vale Me has dejado los pinchos, eh Si, muy gracioso Mira las viejas, de pueblo Se pone delante Es como los minions del Lord Joder Muédete, puta viejas Muy bien, eh, de puta madre De putísima madre, chaval ¿La has hecho? Vamos Quiero decir Eso es un Nine Eleven ¿Tiene otro cofre? No quizás lo que es eso Nine Eleven es nueve de once Es mejor que diez de diez Porque vale, vale En realidad sería como lo mismo Casi Puede ser No te diría yo Shocker, ¿no? Bueno Aquí hay un señor que está buscando... No sé si está buscando ayuda O que... Te está pidiendo Pues está buscando penes Vale, porque tengo Coño, es verdad Me había olvidado de ti Que es como doceo Y ya está Los más fragmentos de estos que vamos a necesitar Vamos a caer ¿Le vas a ayudar? No No, te dejo Te dejo, te dejo, ¿no? Aquí viene una cosa muy graciosa Vamos de aquí Ya está La bruja de Hengi La bruja de Hengi Que no, ese es el bicho, por cierto Ya, este no es el bicho Ahora viene lo gracioso El bicho es invisible No invisible O sea, no te han armas los bichos que invocan No, no, estos no Está ahí Creo que lo he visto por aquí Aquí está Eso Es una bruja de Hengi Este bicho Este bicho Es el objeto Bien Ahí está Madre mía ¿Y se lo he puesto a ganar una vez o qué? No, no he puesto a ganar una vez Ya está A ver, parece... Hombre, cuando yo he venido antes a verle Porque estaba... Justamente había acabado de grabar con Silver El... ¿Cómo se llama? El... El... Dos capítulos de Demon Master Sword Hay que tener mucho cuidado porque esta pava Hay que ser... No hay que ser... Hay que ser rápido La técnica hay que ser rápido El gran actor Pues yo he visto que antes estaban más problemas Ya Hay... No Simplemente la técnica contra este bicho es ser rápido Matarlo Y cuando te... Si te invocan uno de estos matarlo rápidamente Porque si No se puede poner a invocar Muchísimo Si entonces que es un grado de huevos Sí, que ya tiene dos Es que estos bichos no se... No se ponen a correr Cada vez no sé por qué Está detrás, eh Tú sabes, ¿no? Ya no me ha pegado por alguna razón te lo pongo Luego si queda alguno vivo y matas al jefe Eh... Se mueren Se mueren ¡Joder! 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 ¡Papida! ¡Pues esas atas les pillado! Son un puto dolor de huevo estos enemigos Porque son demasiado rápidos salen ¡Rosís! ¿Vaya! ¡Ya está muerta! Tú pensabías... ¡Vaya! ¡Ya está muerta! ¡Pues esa atada! Pero no... Y mi yaz aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué otra! ¿Qué otra? ¿A qué otra? ¿Súper gracioso? ¡Oro juego, ¿de si?! Tiene una cosa muy graciosa Tienen un ataque estas hijas de puta, que es esto. Que si hubiese dos ahora mismo, una de ellas te inmovilizaría y la otra iría corriendo por ti a hacerte un agarre. Y tienen otro ataque muy divertido. Que es... Revivir a la otra. No se pueden curar. Pero se pueden revivir entre ellos. Está bien. Ahí está. ¡Ja! ¡Porque estoy en desnivel, hija de puta! No sé si es que la revive o es que... o es que solta. Simplemente. Yo pensar que solta. No sé, pero... ¿Has visto la cara? Acaba con sus sufrimientos. Por favor. Putos bichos pesados. A tu derecha... Sí, pero es que están invocando a la cara. No, sí, sí. ¡Joder, joder! No, otra no. Otras dos. Que están invocando a otros dos bichos. Tal vez. No, no. Hijo de puta. ¿Otro bichos? Tres bichos. Son cuatro, a ver. ¿Cuatro? La cuarta. Pero ya tengo mi duda si es que son... Que se reviven o es que son tres en total. Hostia. Puto Miyazaki. Ah, también se pueden subir aquí. No le falta nada para morir. Ya está. Decir que antes le ha costado más. Pero bueno, porque todavía no sabía. Y ya está. Hay cuatro ojos inyectados en sangre. Aquí hay una lámpara que hacemos. Y ya está. Este es el ejército opcional. Que no le ha saltado el trofeo por lo que os he dicho antes. Ya, si nos vamos aquí. Tenemos esta puerta. Bueno, antes no. En el anterior vídeo. Y herramientas del taller para las runas. Y esto es muy sencillo. Debes aceptar la ejecución. Y ya está. Son unos graciosos los jugadores de Bloodborne. Y ya está. Esto es... Me cago en la puta. ¿Cuántos llevábamos? 28 minutos. Lo voy a dejar por ahí. Si quieres, sí. Es un vídeo bastante gordo, pero bueno. Ay, joder. Y bueno, pues. Ahora con esto. Nos vamos por aquí. Aquí donde yo decía que para qué servía. Pues aquí. Por cierto, eso lo estaba haciendo con las manos. No lo penséis mal, eh. Bueno, ahí es que podemos ponerlas. Aquí nos podemos ponerlas. Lo que puede que nos quedamos. Pues las tres que tienes. Lo podemos ponerlas tres. Y ya está. Pues ahora tenemos. Podemos llevar 21 viales. 24 balas. Y... Y a transformación. Sí. Que no sabemos cómo se transforma. Es como un objeto. Y bueno. Vamos a comprarle. Pues bien. Aquí estamos. Le compramos uno. Y le compramos... Cuatro. Es una puta mierda, tío. Nos vamos a comprar el fusil. El Sudwift. Somos los mejores. Lo vamos a mejorar. Lo vamos a mejorar. Eh... Necesitamos mejorarte. Esto. Iber tiene sangre. ¿Arcano no tenéis que maximizarte para algo? Para el soplete, pero no. No era un soplete. Ahora. No sé. Arcano es... Vamos a decir que es como una... Es la magia. De los dos. Dat fusil. Dat fusil. A ver cómo dispara esto. Es un... Ehhh... ¿Cómo diría? Es como el Trabuco. Pero más fuerte y mejor. Ahí está. Vamos a... Rejalar nuestro... El... Espada. ¿La otra? Sí. No vamos a ganar el Loot League. No vamos a ganar el Loot League. Con todos los que tiene, ¿no? Ha estado más 5. Y... Hostia, no... Ah, claro. Joder. Tiene menos daño, pero... Tiene menos daño, pero... Bueno... O sea... Vamos a quitarle esto. Y ahora... Eso. Si se lo ponemos a esto... Ahí está. Es este. Es este. Es este. Que es más... Es más equilibrado, para así decirlo. Podemos ponerle estas dos. Y así... ¿Cuánto tiene ahora? Ahora... Si lo ponemos de aquí... Ninguna comparación. Y ya está. Pues ahora... Tenemos un espadón. Y ya está. Pues ahora tenemos... Creo que... Una de las mejores armas del juego. Puede ser. ¿Si? Hay muy poquitas armas. Tampoco... No sé. Ya tanto juego por el hecho de... Armas transformables. Si. Que bueno. En realidad, cada arma son dos armas. Si. Por así decirlo. Que bueno. Vamos a dejar aquí. Ya en el siguiente capítulo. Si eso. Mostramos el poder de Ludwig. Podemos ser el poder de la herejía. Podemos ser el poder de la herejía. El poder de la herejía. Loco. 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 Bueno, nada. Esperemos que os haya gustado. Dadle like favoritos. Suscribiros. Comentad lo que queráis. Compartid nuestros videos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Siguienos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Sed felices. Adiós.